Yo entré el 25 de junio de 1967 a trabajar aquí en Juguetes Dame. Yo me llamo realmente María Jovita Pedraza, pero hace muchos años yo me cambié el nombre y me puse Yolanda. ¿Y Yolanda me qué? La fábrica empieza como en el año de 1946, más o menos. Por lo que a mí me ha contado el señor Dame, su padre en Alemania, él hacía juguetes y los vendía en lo que llamaban, o lo que llamamos nosotros aquí los colombianos, la Plaza de las Pulgas. Él empezó haciendo casitas una vez que él fue descubierto que él no estaba de acuerdo con la oposición de Adolfo Hitler. Cuando lo descubrieron, empezaron a perseguirlo, hasta llegó un punto en que ya no pudo más y él voló a Checoslovaquia. En Checoslovaquia, según cuenta Don Józ, su padre buscaba de los edificios algunos pedacitos de madera para hacerle un submarino y de ahí creo que nace la idea de hacer juguetes. Don Józ dice que mientras su papá no estaba, él hacía cosas pequeñitas, barcos pero pequeñitos, que su papá se diera cuenta que él manejaba ciertas máquinas. Así empezó, entonces un día se apareció la señora Lolita Sainte Santa María a buscar a Don Willy, al padre de él, para que le hiciera unos juguetes para regalar en Navidad a los niños de Bogotá. Entonces él se fue y le dijo que él verdaderamente no tenía tanta maquinaria para hacer esa cantidad de juguetes. Le dijo, eso no es problema Willy, ¿cuánto necesitas? Y él fue y se compró las máquinas que hoy en día prácticamente existen aquí en la fábrica. Mi nombre es Carlos Julio Allén Rocha. Me toca hacer de todo. Me toca cortar, lijar, armar, terminar juguete. La madera para mí tiene un elemento de que se puede trabajar con mucha facilidad y es muy noble y es un material cálido. El olor, cuando llega uno el olor de la madera y todo, de la pintura. Es como una tranquilidad, yo no sé. Hoy en día no hay puntos de venta en ninguna parte, solamente el que queda aquí en la fábrica porque los arriendos se volvieron muy costosos y no era tanta la venta o nunca ha sido tanta la venta de juguetes de madera. Pero cuando estuvo en auge la fábrica y que se vendía mucho juguete fue en el año que Don José quedó ciego. En ese tiempo lo mínimo, lo mínimo que se hacían o que se cortaban eran 40, 50 caballos. Y lo mismo las camas, las estufas, los camiones, los camiones de motor se hacían. Como mínimo, como mínimo se hacían 25 camiones. Nosotros nos vinimos al piso, digámoslo así, cuando hubo esto de la libra importación. Llegaban, pero con tainas completas de juguetes. La mejor época que tuvo juguetes también creo que fue hace unos 15 años. Creo que la gente todavía valoraba lo que era regalar un juguete de Navidad de madera. Digamos que hoy se sacan, en una semana se pueden sacar 10 caballos, se pueden sacar 5 pupitres, se pueden sacar, digamos, 3 tocadores. Pero ahí nos hemos mantenido, gracias a Dios. Pues según lo que comentó ese día Don José, había venido aquí donde su mamá a traerle el pan y a traerle la leche y dije a mi mamá, ¡ah! ya viene a molestar otra vez aquí en la fábrica. Y de su casa también había tenido un problema con su señora. Entonces, se apareció allá. Cuando yo lo vi, pues yo me asusté. Me dijo, Pedraza, ¿quieres salir a dar una vuelta conmigo? Yo le dije, pero me espera un momentico. Yo entré, me arreglé, me vestí y salí con él. Y me llevó cerca al templete. Había un trigal grandísimo ahí y ahí se empezó a hablar. Y de pronto fue que él me dio un beso. Y ahí empezó todo. Eso fue todo un shock. Y bueno, ya después sucedieron las cosas. Y bueno, y en el 72 le pasó el accidente. Don José iba a llevar a una de sus hijas de su primer hogar a que le hicieran una operación. Y él, de un momento a otro, dijo, el carro está pinchado. Y él salió con su llanta. Y bueno, nosotros no supimos nada más. Y de pronto fue que sentimos un totazo. Pues dicen que parece que Arturo Pardo Pardo le dio un disparo a él. Porque él le quería comprar aquí el predio. Y ahí quedó ciego, honjoso. Él se deprimió muchísimo, pues por quedar ciego, un joven apenas de 39 años, en plena vida. Y entonces yo lo saqué un día a las malas de la oficina. Y yo le dije, mire, don Horst, usted no está enfermo. A usted no le duele nada. Venga, me ayude a abrir unos eslabones de unas cadenas que nosotros necesitábamos para unos columpios. Y así fue. Él lo hizo y abrió todas las cadenas. Y a él le pareció eso maravilloso haberse sentido otra vez útil. Y me dijo, pedraza, usted no se quiere casar conmigo. Y dije, bueno, y me casé con él. Y tengo cuatro niñas con él. Mi nombre es Tatiana D'Amer. Me llevó a estudiar Ingeniería Industrial, nacer en un mundo como este de los juguetes. Todo un legado de un papá con un sueño de infancia por juguetes. Me proyecto para cumplir ese sueño. Creo que se viene una etapa difícil porque es aprender de muchas cosas, cambiar también muchas cosas, adaptarse. Digamos que los niños que crecían hace 70 años no son los mismos que crecen hoy en día. Sonia, mi hija desde Alemania, administra, hace todo lo administrativo, digámoslo así. Y yo aquí hago todo lo que tengo que hacer aquí en la fábrica. Pero bueno, parece que Tatiana tiene como ganas de volver a reiniciar la fábrica y la que llegó de Alemania ahorita. Digo, mamá, yo no quiero que juguetes dames se acabe. Mi papá cuando nos cargaba y nos hacía columpio. Sí, siempre cuando ya estaba la niña sí les hacía columpio ahí en el... Entre las piernas. Entre las piernas. Yo puedo decir que es mi confidente, mi papá. Siempre fue el que me escuchaba, el que se enteraba de todo primero. Cumplimos el mismo día. Mi mamá dice que yo fui el regalo de cumpleaños de él hace 30 años. Y mi relación fue impecable. Creo que eso ha sido todas las etapas que he tenido. Mi papá ha estado ahí. Ahora estoy yo para él. Yo me llevé un caballo de madera para que nos esperamos tomar la foto en la torre de Brandenburgo con el caballo. Como hicimos, no sé. Pero creo que fui partícipe por cumplir el sueño de él, de volver a sentir que estaba en su tierra. Y recuerdo que mi papá duró casi tres días llorando en Berlín, diciendo que no lo podía creer que después de tantos años hubiera podido volver a su tierra natal. No creo que se vayan a extinguir los juguetes de madera. Que se vean menos, sí. Si tú ves, los que llegan acá son el abuelo, el bisabuelo, que viene a regalar un juguete a sus nietos porque aún no recuerda. Y hay gente que ha llegado acá porque dice, yo me acuerdo del caballeto de madera. Entran a Google, buscan caballeto de madera y, oh, esto todavía existe. Entonces creo que para nosotros sí hay un riesgo latente y es cómo llegar a ese nuevo público de niños. Sí, sí, desaparecieron los juguetes de madera. Yo creo que la humanidad se atrofiaría, yo creo. Yo soy muy positiva. Yo pienso que sí, vamos a volver otra vez a que los niños vuelvan a jugar con sus cosas. Habrá mucha tecnología, es muy lógico porque eso no lo vamos a perder. Pero también tendremos que ver que los niños corran, caminen, se levanten. Yo pienso que eso va a ser una de las cosas que van a empezar a ver los padres y van a empezar a atraer a sus hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!